Será durante el segundo fin de semana de mayo. Esta feria llega a su décima edición, con el fin de ser un espacio de encuentro, exposición, venta, contacto comercial, generando las condiciones para el fortalecimiento de los negocios de pymes y emprendedores. Para las actividades que vuelven a las regiones, se contará con la participación de aproximadamente 50 pymes por zona, representantes del sector productivo, gobiernos locales y diversas fuerzas productivas de la región. ¿Cuándo se va a efectuar? Se efectuará el segundo fin de semana de mayo. Vamos a tener mercados pymes, donde nuestras pymes de la región van a poder mostrarles y venderles productos y servicios propios de su región. Además, vamos a tener ruedas de negocio con empresas importantes de la región brunca, con nuestras pymes haciendo tratos comerciales de manera directa, por medio de citas de negocio. Y además, vamos a tener charlas de muy buenos expositores. La entrada es totalmente gratuita y esto se efectuará en el Parque Central de Pérez Celedón, cordialmente invitados a esta gran actividad de la región brunca. La actividad a cargo del MEIC cuenta con apoyo de aliados estratégicos, conformado por instituciones públicas, la academia y el sector empresarial.